Música Debido a las altas velocidades con la que circulan los vehículos en las calles de la ciudad imperial Cusco en horas punta y para llegar a tiempo a su destino en la ciudad se producen innumerables accidentes entre autos y atropellos porque los conductores muchas veces no desean ceder el paso quieren ganarle al semáforo por eso uno de estos casos ocurrió esta mañana del día viernes a las 8 de la mañana una colisión con daños materiales en los autos que pueden apreciarse en imágenes Música 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 Llevándose un enorme susto los conductores entre ellos esta joven quienes junto a sus familiares viajaban en el auto color rojo no quisieron brindar información del caso pero si se llevaron un enorme susto el auto negro que se encontraba metros más allá de marca Yaris tuvo menor repercusión en los daños materiales no así el auto color rojo que para evitar más desgracias chocó aparatosamente en la verma central donde se hallan los jardines de la avenida de la cultura y ocasionó al mismo tiempo enormes daños al auto en la parte frontal y en los laterales donde se pueden apreciar profundas hendiduras en la carrocería Música la policía nacional que arribó al par de minutos a la zona intervino a los conductores quienes fueron llevados posteriormente a la delegación policial de Tahuantinsuyo para determinar las responsabilidades de ley a quien corresponda Música y 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